Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a esta comisión, que para nosotros es un hito en la historia de la defensa de los derechos de la infancia en nuestro país. Bueno, nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando en un contexto de emergencia. Desde el primer momento pensamos que la situación que vive nuestro país, al igual que otros países, fruto de la pandemia, era un contexto de emergencia. Y en función de ese contexto de emergencia hemos ido desarrollando distintos trabajos para apoyar a España en su conjunto, a todo el Estado, en la situación de confinamiento, en todas las cosas que hemos vivido y que lamentablemente otros países están viviendo. Y en ese contexto también me gustaría referirme que actualmente estamos trabajando en una campaña que se llama Reimaginar, que trata de pensar en un mundo más justo, en un mundo vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, como un elemento fundamental también de salida de esta crisis, que ha sido una crisis sanitaria y que se va a convertir en una crisis socioeconómica. Hace escasamente tres semanas publicábamos un informe donde señalábamos que cada día mueren 15.000 niños en todo el mundo por enfermedades inmunoprevenibles, sarampión, dicteria, neumonía. Y se prevé que con la crisis del COVID puedan morir 6.000 niños más cada día. Es decir, aproximadamente mueren 5 millones de niños en todo el mundo cada año y pueden morir 7. Un retroceso de más de 10 años en la lucha por la supervivencia infantil de los niños. ¿Por qué? Porque se han retrasado las campañas de vacunación en muchos países. Más de 117 millones de niños en todo el mundo, por ejemplo, no han sido vacunados del sarampión. Muchos de los servicios de salud de los países del sur están colapsados y esto redunda en una situación realmente preocupante. En muchas de las cosas que voy a comentarles hoy, tanto en España como en el resto del mundo, hay problemas estructurales que nos afectan, que se han visto profundizados por esta crisis, por esta emergencia y hay otros que han florecido, que han ocurrido derivados de la crisis y de la emergencia. En relación a la vacunación, como les decía, es muy barato vacunar a los niños, es muy barato los sueros de rehidratación oral, pero no hemos tenido los recursos necesarios para acabar, por ejemplo, con la polio, que era una enfermedad fácilmente prevenible a través de vacunas. No hemos tenido los recursos. Esperamos también en este concepto de reimaginar que seamos capaces de ahora de darnos cuenta de lo que esto significa en los contextos de los países del sur. España también está viviendo retrasos en la vacunación infantil. Como les decía, muchos de los problemas que vemos a nivel global se traducen también en nuestro país. Por ejemplo, el Departamento Madrileño de Salud Pública ha enfatizado que en este paréntesis en la inmunización, especialmente la vacunación temprana a los dos y cuatro meses de edad o la primera dosis de la triple vírica, que saben que es esencial, podría suponer una pérdida de la inmunidad comunitaria o de rebaño y, por tanto, un resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles. Esto nos pone en alerta de la necesidad también de una visión comunitaria de la salud, de la inversión necesaria en los sistemas de salud y, especialmente, para los niños más vulnerables, que lamentablemente son los niños de cero a cinco años, por todas las dificultades que viven en diferentes contextos. Otro de los temas que escasamente ayer publicábamos el primer informe que hacíamos en este ámbito y que nos parece muy preocupante es el tema de la salud mental. Si han podido ver las noticias, el informe de la Universidad Miguel Hernández más o menos prevé que un 88% de los niños, según comentan los padres, han sufrido algún tipo de consecuencia de este confinamiento, que en España, como saben, para los niños ha sido especialmente severo. Insomnio, nerviosismo, ansiedad. Y para nosotros este es un tema estructural en el que hemos tenido problemas. El Comité de los Derechos del Niño viene avisando desde hace 15 años de que el tema de la salud mental infantil es un problema estructural de nuestro país y ahora lo vemos con esta crisis que se ha agudizado el problema. Proponemos, igual que el Comité de los Derechos del Niño, la creación de una Política Nacional de Salud Mental Infantil con personal cualificado en todo el territorio, incluso con psiquiatras infantiles. En nuestro país no existe la especialidad de psiquiatría infantil y es un elemento que tenemos que solucionar tan pronto sea posible. Todas las escuelas del país con psicólogos, reducir los tiempos de respuesta excesivamente largos para el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los servicios de salud mental y un aumento en la disponibilidad de atención terapéutica y apoyo a las familias. Eso nos parece que ya el propio, como les señalaba el Comité de los Derechos del Niño, lo ha venido constatando a lo largo de los años. Pero ahora es realmente parte de esta emergencia de nuestra respuesta. En el mundo está sucediendo más o menos lo mismo y se pueden imaginar en los contextos de países menos adelantados, los países más pobres del mundo con más virulencia. Otro tema en el marco de la supervivencia infantil y de los temas de salud que estamos trabajando es el tema de la malnutrición. Muchos de estas previsiones tan tristes de mortalidad de menores de cinco años están relacionadas con la salud y otras con la nutrición. Por ejemplo, estamos viviendo una hambruna en Sahel que llevan denunciando mucho las ONGs que trabajan en la región y que nos preocupa enormemente. Todos los temas de malnutrición se están profundizando y actualmente, por darles algunos datos, 149 millones de niños padecen retraso en el crecimiento o 50 millones sufren de nutrición aguda, que es un tema realmente preocupante. En España, la otra cara de esta difícil situación, porque la malnutrición tiene el contexto de la desnutrición en muchos de los países del sur, pero tiene en nuestro país la obesidad, que es un grave problema también estructural y que muy probablemente se haya agudizado en este confinamiento. 35% de los niños entre 8 y 16 años tiene exceso de peso y está derivado también, es un informe de la Fundación Pau Gasol, el informe Pasos, que se presentó el año pasado y que pone esto también como una de las medidas estructurales que nosotros entendemos que debemos acometer en el corto plazo, con una serie de recomendaciones, como puede ser la constitución de un plan nacional de lucha contra la obesidad, la sensibilización a las familias y a los niños sobre hábitos de vida saludable, el aumento, por ejemplo, del número de horas que se dedican en la currícula escolar a la educación física. En fin, un conjunto de medidas, porque es un problema complejo y que, lamentablemente, afecta con mayor profundidad a las familias, con menos recursos y a los niños más vulnerables. También el etiquetado en los productos, porque gran parte de este problema viene derivado del abuso y del uso de alimentos procesados. Esto es un poco un esquema general de los temas de salud y ahora me gustaría centrarme en los temas de políticas públicas y educación, que para nosotros, desde el principio y en ese contexto de entender que la situación que vivíamos era una situación de emergencia, hemos venido publicando una serie de recomendaciones en torno a la salud y a la protección de los niños en este contexto del COVID y especialmente en la vuelta al colegio, aprendiendo de la experiencia internacional que tenemos en otros contextos y en otros tipos de pandemias, incluida el ébola, que hace escasamente dos semanas volvió a haber un rebrote en República Democrática del Congo. Es decir, al final, traer la experiencia, y por eso hablaba al principio de este contexto de emergencia, traerlo a nuestro país, también nos parece muy relevante. En el tema de educación, algunas de las lecciones aprendidas que vamos a publicar también la semana que viene y que nos parecen fundamentales es que no teníamos un plan. O sea, otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda, tenía un plan de choque de emergencia en una situación de pandemia y podemos aprender de otros países en ese contexto. Es necesario tener un plan educativo ante emergencias de salud pública que establezca medidas para garantizar el derecho a la educación durante una emergencia y la contribución de la educación a la propia gestión de la crisis. Porque, como decía Ricardo anteriormente, para nosotros también los jóvenes, los niños, pueden participar también en las cosas que les ocupan y debemos de darles ese espacio de participación para que nos ayuden a los adultos también en esos contextos. Hemos vivido un inesperado cambio de modelo pedagógico. El próximo curso escolar debemos estar preparados con un diseño pedagógico mixto, flexible y corresponsable que sea capaz de absorber los impactos de la pandemia. Todo lo que estamos hablando de la brecha digital, la necesidad de la semipresencialidad, en fin, todo lo que vamos a vivir y que, lógicamente, yo creo que es justo que pongamos en la mesa todo el esfuerzo que han hecho miles de profesores por intentar mantener a los niños en el proceso educativo en un contexto realmente difícil también para ellos y, en muchos casos, afectados también por la enfermedad o por familiares afectados. Es decir, que también pongamos en valor todo lo que tiene nuestro sistema educativo de resiliencia para ser capaz de seguir trabajando. Proponemos las tres Cs que les llamamos consulta, coordinación y comunicación. La emergencia impone una forma de gestionar el cambio que guía a los ciudadanos de la disciplina a la responsabilidad y una forma de prevenir los conflictos que obliga a una mayor consulta, coordinación entre administraciones y comunicación entre los actores involucrados. Esto es lo que están haciendo en otros países y en ese contexto de la generación de un plan de prevención en estas situaciones, en este caso de una pandemia. También, y parece mentira, pero la higiene es un elemento fundamental que deberíamos destacar porque incluso los epidemiólogos han dicho, mira, una de las pocas cosas que va a traer esto es la higiene, volverla a poner en la escuela y tener la necesidad de informar a nuestros niños y niñas de la necesidad de los hábitos de vida higiénicos y saludables. En relación, y sé que es un tema que ya ha tocado Ricardo, pero voy a dar nuestra visión en relación al ingreso mínimo vital, que ha sido una medida para nosotros muy positiva. España cuenta con una tasa de pobreza infantil, ya lo han dicho antes, del 29% y, lógicamente, esta medida fundamentalmente se centra en las familias más vulnerables. Por tanto, es bienvenida el hecho de encontrar una solución a estos niños que viven en una situación de pobreza. Es una medida que protege especialmente también a los hogares monoparentales, de los cuales el 80% están liderados por mujeres, con lo cual también eso nos parece muy positivo. Y es una medida que tiene en consideración la situación de la infancia. Tiene en consideración a las familias con hijos a cargo, reduciendo de forma importante los umbrales de acceso a ayuda y aumentando considerablemente la cuantía económica. Las prestaciones familiares son a menudo una medida clave para la protección social de la infancia y la consiguiente disminución de la pobreza infantil. Todos los informes, y ayer se publicaba uno internacional, indican que las transferencias económicas directas a las familias son un elemento fundamental en la lucha contra la pobreza extrema. Lo hacemos en contextos muy difíciles. En Zambia, por ejemplo, yo he visitado un proyecto donde se da a las familias más vulnerables una ayuda de cuatro dólares mensuales y significa un cambio profundo en la vida de estas personas. Con lo cual, pues toda la evidencia nos indica que es necesario. Si proponemos desde UNICEF que se valore re-instaurar la prestación por hijo a cargo, desaparece con el nacimiento del ingreso mínimo vital. Sin embargo, esta prestación por hijo a cargo tiene como fin único apoyar a las familias en la crianza de sus hijos, no el fin de la pobreza, pudiendo así llegar a familias con pobreza moderada, que no pueden ser beneficiadas del ingreso mínimo vital. Además, puede favorecer la natalidad en nuestro país en un momento en que, de nuevo, con datos de 2019, la natalidad se desploma con el número de nacimientos más bajo desde el año 2000, 1,2 hijos por mujer. En los países europeos de nuestro entorno, ambas prestaciones son compatibles. Por tanto, nos parece relevante que se pudiera mejorar el anteproyecto de ley en el mecanismo parlamentario. También solicitamos la garantía de la implementación de medidas orientadas a la conciliación real, como ya ha comentado Ricardo, que nos parecen fundamentales. La OMS y UNICEF recomiendan los seis meses de baja maternal y paternal. Asegurar la complementariedad entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas de las comunidades, así como la correcta coordinación entre las distintas ayudas. Ya para ir finalizando, me gustaría hablar del anteproyecto de ley sobre la violencia contra los niños. Como ya lo ha comentado Ricardo y en la mayoría de las cosas coincidimos, me voy a centrar. Para nosotros es una medida imprescindible. El Comité de los Derechos del Niño, en su momento, hace diez años, pidió que se hiciera de urgencia y realmente ha sido complicado sacarlo adelante. Pero yo creo que la propia comisión, el hecho de un cambio realmente importante, no solo en el ámbito político, sino también en la ciudadanía, de que estos temas estén en el debate público, en los medios de comunicación, para nosotros es un gran cambio. Recordaba cómo nos costó en su momento el derecho de corrección eliminarlo de nuestra legislación, que permitía la bofetada, el cachete, en fin, todas estas medidas coercitivas. Y como no ha pasado nada, después de 2007 que se implementó esta medida, pues lógicamente la sociedad lo ha asumido de una forma natural. Y en este caso concreto, en la lucha contra el abuso y la violencia, nos parece fundamental este anteproyecto de ley. Sí proponemos una serie de mejoras que nos parecen relevantes. Los niños privados del entorno familiar son los niños más vulnerables. Por eso, desde UNICEF también hemos hecho acciones específicas en esta situación de emergencia y de protección de estos niños. Una de las medidas que siempre UNICEF en todo el mundo potencia es las familias canguro, las familias sustitutas, familias de acogida, llamémoslo como queramos. Y España es un país que en eso tiene un grave problema y que debemos de pisar en el acelerador para que los niños no estén en centros residenciales. Proponemos la creación de la figura de referente de protección, igual que está en el entorno educativo y en el ámbito del deporte, que estuviera también en los centros residenciales, con un esquema similar para que los niños pudieran también contar con esta figura. Y luego también las líneas de denuncia, digitales, telefónicas, que fueran gratuitas. ¿Saben el inmenso trabajo que hace ANAR en este ámbito, que es digno de mención? Sé que ha estado en esta casa, pero necesitan más recursos. Y, lógicamente, también hemos visto en la pandemia que todos los temas de violencia de género han tenido más apoyos en las comunidades autónomas que los temas de violencia contra los niños, porque, lógicamente, los niños no votan. En fin, eso ya lo sabemos. Pero creemos que ese es un elemento fundamental que debería estar también en la estrategia que acompañe a la ley de recursos del Estado para promover este tipo de denuncias y de protección. Finalmente, por recordar a un ibérico como Saramago, déjate llevar por el niño que has sido. Yo creo que todos debemos de buscar en nosotros mismos ese niño que fuimos. Yo creo que el derecho al juego ha sido muy vulnerado en este periodo. Pero, lógicamente, ahora lo vemos en perspectiva y no sabíamos lo que estaba ocurriendo en su momento. Siempre desde UNICEF hemos apoyado todas las medidas sociosanitarias, pero entendemos que el problema es más bien la relación de los adultos con los niños, no solo las autoridades. Y, en ese cambio, también escuchemos a los niños. Como les decía al principio, hablaba de objetivos de desarrollo sostenible. Los niños, cuando les preguntas en cualquier contexto y en cualquier lugar del mundo, lo que más les preocupa es los temas medioambientales. Y me gustaría traerlo aquí porque, lógicamente, los ODS ponen el corazón en la agenda política, social y económica. Y no nos queda de otra que escucharles también, porque es un grito transversal. No está relacionado tampoco en términos ideológicos, sino desde los niños más pequeñitos, cuando les haces una encuesta, hasta los jóvenes y adolescentes, ese tema medioambiental está en sus vidas y es fundamental. Y está relacionado también, como les decía, con ese cambio cultural que la Convención de los Derechos del Niño incide en la relación de los niños con los adultos y en un cambio social. Que, por cierto, en los últimos años, yo creo que España está haciendo avances considerables, como es esta comisión. Muchísimas gracias.